Hay personas que tienen una increíble capacidad para autoengañarse, para mentirse a sí mismas y mentirle a los demás. Estas fueron las insólitas declaraciones del papá de Felipe Saruma, que son unas claras indirectas para su nuera Andrea Valdiri. Nadie sabe exactamente lo que está pasando al interior de la familia de los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Solo ellos tienen la verdad, y mientras no la cuentan, los rumores están al servicio del día en redes sociales. Y es que desde hace varias semanas, en redes sociales se especulan muchas situaciones en torno a la pareja, en las que se habla de infidelidad, de dinero, y hasta se dice que ya no viven juntos. Pero todo es muy confuso, ya que Felipe Saruma se deja ver con las hijas de Andrea Valdiri en su nueva casa en Barranquilla. Sin embargo, lo extraño es que la Valdiri y Saruma no se ven juntos en ningún lado. Es por eso que la gente continúa especulando, y los seguidores siguen muy atentos a la pareja para saber en qué termina todo este rollo. Y como era de esperarse, la polémica acaba de estallar, y ahora está más caliente que nunca. Y es que parece que el padre de Felipe Saruma, el señor Sammy Camargo, ha salido en defensa de su hijo, y publicó un sorprendente discurso que es una clara indirecta para Andrea Valdiri. El papá de Felipe Saruma hizo un video en donde asegura saber cómo identificar a los narcisistas, y que estas personas, lo primero que hacen es alejarte de su centro principal, que es la familia. Una de las jugarretas clásicas de la personalidad narcisista consiste en aislar a su víctima, principalmente de su familia, de sus seres queridos, de su centro de fortificación. Además, dijo que luego de lograr esto, proceden con otros comportamientos psicológicos y físicos que dañan, y justo ahí, actúan con manipulación, engaño y mentira, y muy pocas veces la víctima lo reconoce. Con el objeto de colocarla en indefensión absoluta y así poder controlar su vida a partir de la manipulación, el engaño, la mentira, la persecución, el maltrato físico y psicológico. Hay monstruos entre nosotros y no precisamente como los pinta Netflix. Esto alude claramente a su nuera Andrea Valdiri y a su hijo Felipe Zaruma, que literalmente está embrujado con la barranquillera, según comentan los seguidores en redes sociales. No es la primera vez que Sammy, el papá de Felipe Zaruma, genera este tipo de contenido, y aunque es el que casi siempre hace, los últimos videos han estado llenos de comentarios de usuarios, que dicen que son más que claros y directos para una persona en especial. Sammy recibió el apoyo de su gente, y le dejaron saber que tenían el respaldo, y que ojalá, Felipe Zaruma no le haya dado la espalda a su familia por su esposa. Pero esto no termina aquí, ya que Andrea Valdiri rompió el silencio, y le acaba de responder a su suegro. En el próximo video te contaremos todos los detalles. Síguenos para que estés al tanto de todo, y no te pierdas ninguna información de esta polémica novela, que apenas acaba de comenzar. Dale me gusta a este video, y compártelo con tus amigos y familiares. Nos vemos pronto, aquí en su canal favorito, Entretenido TV.